Buenas, estamos aquí en el capítulo 3 de Pokémon Rojo Fuego. Lo dejamos aquí en el laboratorio de Bill. Vamos a ayudarlo para que deje de ser un Clefairy y Jigglypuff. Podéis dejarlo en el comentario a ver qué es, qué opinion tenéis. Vale, lo que nos dará cambio de haber ayudado es un ticket para el barco, para el SSN, en el cual aprenderemos la habilidad corte, que nos será necesaria para continuar la aventura. Vale, vamos allá. Bueno, nos ha ofrecido el ticket para ir en su lugar. La verdad es que esto no podría pasar en el mundo real, porque tú no ayudas a nadie y te dices, bueno, pues yo tenía unas entradas para un crucero, como más salva la vida, básicamente. Que en este caso no salva la vida, pero bueno. Pues te voy a regalar ese ticket para el barco. Ay, a lo loco. Te tiro la casa por la ventana. En fin, no sé si recordáis que no me quedan... PP para hidropulso y que ahora tengo un combate y que tampoco tengo mucha vida. Así que no sé cómo voy a seguir de este combate contra macho. En fin, vamos a hacerle mega puño. Es bastante efectivo. Él nos hace patada baja. Como más posiblemente que falle, así que vamos a hacerle mordisco. Uff. Bueno, aunque me haya dejado en rojo, básicamente ya se ha muerto macho. Bien, vamos a luchar contra el siguiente, que es Trousy. Vamos a hacerle mordisco también. Y espero que sea efectivo. Bueno, es bastante eficaz. Espero que... Bueno, al menos no lo ha confundido, que podría haber sido mucho peor. Vale, me quedan siete de vida. No tengo movimientos. Bueno. ¿Qué hago? Voy a curarme mejor. Es que no... No me fío, porque me queda ahora otro combate más antes antes de entrar en el SS Anne. Y no creo que sea capaz de hacerlo bien. En fin. Por aquí saltito. Voy a curarme. Al menos solo tengo tres Pokémon que curar. Algo de animación me ahorro. Pues bien. Vámonos otra vez rápidamente hacia arriba. Tira. Tira-tira. Este paso me aprendo las canciones de memoria. Ay, que me pasó. Por aquí. Ahora vamos a ir a la casita que se encuentra abajo a la derecha. Esta de aquí. Bajamos las escaleras Y por abajo Yo no sé quién diseñó Esto, sinceramente Pero ganar es fácil Porque realmente no baja Es una recreación En fin, vamos ahora a conseguir Unas cosas que hay ocultas La primera es esta valla cidra Y ahora a la derecha Encontraremos otra cosita más Un caramelo raro Y para abajo Voy a tirar por aquí No quiero enfrentarme A los entrenadores Que realmente nos quita más tiempo Que si nos encontramos con un pilli salvaje Por ejemplo Hay que ver este pilli en el nivel 16 Yo tengo uno que acá en el nivel 2 Qué triste En fin, vamos a hacer el combate obligatorio Era el de abajo No el de arriba Pero bueno Yo soy así de loca Digo, ¿para qué? ¿Para qué? Una, yo, dos Bueno, a ver Pitchi Viro pulso Cuarto Bueno, en verdad nos viene bien Entrenado un poquito Otro Pitchi Venga Viro pulso Fuera Dime que tiene otro Pitchi Que tú nos regalas, ¿verdad? ¿Ves? Otro Pitchi Se dedica aquí a capturar los Pitchi De nivel 16 Que hemos visto antes Y ya está Venga Ya sabéis lo que no tenéis que hacer Esa Caca La otra Esta de aquí Venga Vamos a ver qué tiene Tiene dos Pokémon Ahí está Vamos a matarlo con Hidropulso Y fuera Tiene ahora un Reticate Vamos a hacerle Modisco Bueno Casi Hidropulso Y se muere ¿Y qué tiene ahora? Ah, no tiene más Bueno Yo creo que en el siguiente ya soñamos al 26 En fin Vamos a comprar ahora Unas cuantas superpaciones Y unos referentes Voy a comprar Seis superpaciones Y unos tres repelentes Y ya está No podemos comprar nada más En fin Vamos ahora directamente al barco Le enseñamos el tique a este señor de aquí Que parece un cocinero Más que un marinero Y Como he tenido un combate Voy a curarme Bueno Más concretamente dos Descanso Es que ahora tenemos un combate Contra Bosco Tiene cuatro Pokémon Y no me fío mucho De lo que nos puede hacer Primero vamos a ir a las cocinas Vamos a conseguir unas cuantas vallas Esa de aquí Y es aquí Y ya está Y ahora vamos a enfrentarnos a Bosco En Bosco en mi caso Ya sabéis que vosotros El nombre que le hayáis puesto Al rival Y aquí está Deseadme suerte Porque el combate puede ser un poquito chongo El primer combate Va a ser Contra un pajarito 28 Aquí está Vamos a hacerle Hidropulso Hidropulso Ya si le hicieron crítico Se da leche Pero obviamente Se lo va a ocurrir nunca Oh bueno Está confuso Y encima Toma este pelgaje Y ha fallado Así que perfecto Por ahora la suerte no sonríe Vale Subimos al 26 No quiero cambiar Vamos a hacerle Mega patada O al puño por ejemplo Bien Hemos tenido suerte Hemos hecho un sonífero Mochila Despertar Vamos a ver que nos hace Látigo C Bueno Es muy eficaz Vamos a hacer ahora Mega puño Y bien Ibisur Muerto Hubiera sido peor Que nos hubiera echado Trenadoras Porque entonces Nos hubiera faciado Bastante Pero bastante Creedme Tanto que Podéis decir Ale A la porra Vale Vamos a hacerle Mordisco Vamos a hacerle Ahora hidropulso Y muerto Bien Creo que solamente Quedaría cadabra Puede ser Si Vamos a hacerle Mordisco a cadabra Vamos a ver Uy Casi Casi El siguiente Debería estar muerto Oh Encima ha fallado El ataque Recordad que este juego Básicamente se basa En el azar Porque nunca sabes Cuando puede fallar Tu ataque Cuando te pueden hacer Un ataque que te pueden Fastidiar Como drenadoras Y ya está Vale Vamos a ver Al capitán del barco Para que nos enseñe corte O más bien No la de Y Listo Masajito que te di Y corte Que me lleve Bien Antes de salir Del barco Voy a ir A curarme otra vez El por qué Porque el siguiente combate Que nos espera Son colos De tipo eléctrico Y nos va a fastidiar Pero bastante No es que He usado mucho Los PP Ni que Esté muy mal de vida Pero más vale prevenir Que esté con la vida llena A que Vaya malamente Bien Me acaban de curar Vamos a ir por aquí Bien Oh El barquito se va En verdad En verdad Hemos desaprovechado El ticket del barco Porque hemos vuelto A salir por el mismo sitio Ya podría haber Dado un paso En el barco Me hubiera gustado Pero bueno Es lo que hay En fin No es que yo vaya así De lento Es que básicamente La animación es así Ahora sí que sí Voy a hacer primero Creo que una visita Al centro Pokémon Por si acaso muero Que al menos Aparezcamos En esta zona Supongo que con visitarlo Será lo justo Para recordar el sitio Porque si no Aparecería En el centro Pokémon De arriba Ay que no le he enseñado La La MT a ratata A ver Vamos a enseñarle Las dos cortes Y a excavar Listo Ya sabe corte Y ahora la otra Bien A ver si tenemos suerte Y encontramos El interruptor Nada Nada Tampoco Voy a tirar por aquí abajo Que no quiero encontrarme Con Nada 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 Tampoco ¿Dónde estarás? Vale Probablemente Puede que sea Este de aquí Sí Hemos tenido suerte Bien Vamos a luchar contra él Que es obligatorio Creo que tiene solo Un Pikachu Y vamos a hacerle Hidropulso A ver Hidropulso Uff Se ha hecho doble equipo Uff Bien Bien A ver Uff Casi le hago Crítico Crítico me ha hecho él a mí Pero bueno Vale Pikachu muerto Y hemos subido el 27 Voy a usar los carámenos raros ahora Que tal vez nos ayude un poquito O no Bueno Voy a arriesgarme Llamadme loca Ya sabéis en los comentarios Loca Vale Tiene Tres Pokémon Que dice Bah Tres Pokémon Los mataste enseguida No Créeme Esto no es así de simple Bien Voy a hacerle mordisco a Voltor Uy Echichirrid Se me bajó a la defensa Bueno Vale Ya tenemos suerte Bueno Me ha hecho Chirrid otra vez Pero eso se acumula Que es el problema Nos va a costar Nos va a costar Bueno Tenemos un Pikachu A ver si ya tenemos suerte Y al hacer el Hidropulso Se muere la primera Uno Dos Tres Y Sí Perfecto Nos queda solamente Raichu Raichu es la pesadilla Para mí Vamos a ver Que tal nos va Con Raichu Voy a probar Hacerle Hidropulso Bueno Se acaba de aumentar La evasión Suerte No Espera Eso me va a quitar Pero bastante Uf Y encima todo Bueno Se encuentra confuso Perfecto Perfecto Al menos Algo podemos evitar Quizás A ver Antiparalizar Desearme suerte A ver ¿En serio? Bueno Se ha curado Al menos Voy a volver a hacer El Hidropulso A ver si lo pudiera confundir ¿Por qué me ha hecho? Se encuentra confuso Por favor Dañate Voy a curarme Pero Dañate A ver A ver A ver No Qué pena Hidropulso Otra vez Por favor Dañate Sí, sí, sí Perfecto Y no se ha quitado La confusión Otra más Otra más Otra más No Ay, no me mates No me mates No me mates Por favor No falles Sí Bueno Pues ya hemos matado Al eléctrico Por fin Ya podemos respirar Un poquito Bueno Vale Ya podemos aprender vuelo Perfecto Vale Pues ya podemos irnos Ay Qué sofocón Por favor Qué sofocón No he pasado más nervios Bien Vamos a ir ahora A por Un ticket Que nos permitirá conseguir La bici Nuestra gran aliada A partir de ahora A ver Sí Y por escucharlo Aunque nos cuenta Su rollo El blabolete Bueno De la bici Aquí está Bono bici Así que ahora Vamos a ir A por ese bono Vale Vale Y al menos No hemos tenido Cursar muchas Super pociones A ver Otra vez un miau Miau Vale Cuidado Bueno Bueno Se ha pillado No pasa nada No pasa nada Tenía que haberme metido Por la hierba Pero es que Y ahora tengo que enfrentarme A tres Pokémon Bueno Qué suerte Esa es la venganza Por haber matado Al Raichu Lo sé yo Vale Huida el muerto Yo siempre viro El lado positivo Esto nos va a servir Para al menos Subir al 28 Aunque perdamos tiempo Para pasarnos el juego Pero bueno Yo voy a mi ritmo Vale Otro Wither Vamos a hacerle Mordisco otra vez Y listo Ya está Ya estamos en el 28 Venga Vamos a seguir Lo primero que digo Vamos a meternos aquí Para perder menos tiempo Y cojo yo Y hago eso Como subir y bajar de una escalera Es lo mejor que se puede hacer Venga Subiendo Vamos a ir a por la bici Usamos corte Y este hombre nos dará la bici Por fin Bien Bien Voy a ponerme la bici Ya está Sin nada Y ya está A ver Voy aquí Ahora sí Por aquí Ay Corte Y por aquí Vamos a hacer corte Y Vale Tenemos que luchar contra ella Así que vamos a hablar con ella Básicamente Vamos a ver cuántos Pokémon tiene Cuatro Uf Bueno Espero que no Cueste mucho trabajo Vamos a hacerle Megapuño Uy casi 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 Zonífero no Encima tú solamente me queda uno Bueno dos Voy a hacerle Voy a hacerle mordisco Porque para lo que le queda No voy a gastar Ay Ya está Vamos a ver quién toca ahora Vamos a hacerle mordisco Vamos a hacerle mordisco también Eliminado Un Odish Y hacerle mordisco Ya que estamos Aunque tardemos un poquito más Oh retrocedido Perfecto Odish fuera Y un Velsproc Le haré también mordisco Y Velsproc Fuera Vale Vamos a ver Por aquí Seguimos por aquí Subimos Este hay que luchar Obligatoriamente con él Vale Tiene tres Bueno Vamos a hacerle Hidropulso Y fuera Vamos a hacerle Ahora A este Ocuy Del Hidropulso También Ahora a ver Quién toca Ven o nada Vamos a hacerle Mordisco Bueno Hidropulso También Ha sido efectiva Vamos a hacerle Mordisco Ahora Se muere Perfecto Mira No hemos gastado Ningún movimiento Vamos a ver Por aquí A ver Aquí hay un carámedo raro Vamos a saltar por aquí Perfecto Oh Me he pasado por aquí Voy a entrar aquí A curarme Y vamos a dejar Y vamos a dejar Este capítulo Ya por aquí Porque lo que nos queda Ahora Es una cueva Que estaremos a oscuras No tenemos destello Así que Tendremos que pasar A lo mejor posible Así que lo vamos a hacer Eso ya en el siguiente capítulo Porque no sé Lo que puedo tardar En hacer Esa cueva Así que Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!